Hola amigos de Keplan, mi nombre es Aldo Arellano, director del Museo de Arte Contemporáneo. Estamos muy contentos porque el día de hoy abrimos nuestras puertas ya al público. Obviamente tenemos todas las medidas sanitarias, invitamos a la gente a que venga a ver nuestras exposiciones vigentes. Tenemos actualmente la exposición morar del artista Adrián Guerrero, la pieza del mes de Juan Gorupo y tenemos un mural en nuestra terraza del artista Janine Murs. Estamos muy contentos de recibirlos, los invito a que revisen nuestras redes sociales que van a aparecer aquí abajo y que visiten nuestra tienda. Muchísimas gracias y sean bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.